Continuamos con esta guía sobre cómo manejar el chamán restauración en las mazmorras heroicas y bueno, antes no hemos hablado de cómo mantener la regeneración de mana lo más alta posible. En nuestro caso, bueno, aparte de usar las magias de sanación con la mayor lógica posible sin hacer demasiado overhealing, solo tenemos el Tutel Marea de mana que hay que ponerlo las mayores veces que podamos porque aporta una regeneración de mana importante. Ahora mismo no tengo buenos avalorios de regeneración de mana, pero para raids estos son los más recomendables. Lo ideal son los avalorios que tengan inteligencia como base, que es lo que más aumenta la curación y que luego como proceso nos aumente el mana al pulsar. Entonces iríamos alternándonos entre el Totem Marea de mana y el uso de los avalorios para mantener el mana lo más alto posible, ya que las peleas con los bosses de raid va a ser un factor muy limitante. Bueno, entonces aquí, pues como veis, pues seguimos el escudo de tierra en el tanque y el daño no es muy grande, así que hacemos curaciones de poco daño. Bueno, si vemos que afectan a varios personajes, pues usamos la cadena de sanación, pero bueno, con mareas vivas y olas de sanación, vamos que chutamos. Bueno, pues nada, es una pena que no haya más daño, pero así son estas mazmorras, digo. Bueno, aquí he usado el combo este que está muy bien con el Totem de la Fede Spiritus y el otro Totem, que no me sale ahora mismo el nombre, que cura, que hacemos una curación en área muy importante. Bueno, este objeto no nos vale, a ver si hay suerte y nos caen los materiales de encantamiento que siempre se venden a buen precio. Bueno, aquí tengo que descansar. Como os he comentado anteriormente, al no tener avalorios de regeneración de mana, pues me cuesta bastante mantener el mana sin descansar. Cuando tenga mayor equipo o tenga esos avalorios, pues bueno, podríamos hacernos toda la mazmorra sin necesidad de descansar. Aquí al principio de los pulls siempre hay más daño, entonces hay que usar las sanaciones más importantes. Y si nos vemos apurados, pues usamos la macro de sanación instantánea. Vale, bueno, como veréis, la oleada de sanación no la uso, salvo que me equivoque. ¿Por qué? Es una magia que sí que cura, cura rápido, pero no es muy eficiente desde el punto de vista de mana. O sea, gasta bastante mana para lo que cura. Siempre hemos de intentar curar con ola de sanación superior en vez de usar la oleada de sanación. Bueno, como veis, estos pulls no están siendo muy duros y no estamos teniendo que hacer rana a nadie, ni CCs ni nada. Bueno, aparte, el tanque se está tanqueando bien, se sabe cómo atraer los pulls de poco en poco. Pero bueno, no son unas mazmorras muy exigentes, la verdad. Yo esperaba más de esta expansión y que fuese más estilo la expansión de Catarismon. Pero bueno, parece ser que Blizzard va cambiando y en este caso, pues han tocado unas mazmorras muy sencillitas. Bueno, pues continuamos con lo nuestro. Revisamos que el escudo de tierra no se gaste. Lo ponemos, el addon que estoy usando es bastante bueno para ver las cargas del escudo de tierra sin quedarnos ciego. Se trata del addon Totem Timers, que aparte sirve perfectamente para usar con la especialidad de Charmant Elemental. Y con la de mejora creo que también, aunque no lo he usado y no sé si sigue siendo tan bueno como para estas dos especialidades. Bueno, pues aquí me he visto un poco con el objeto. Pues nada, hay que hacer unas curaciones potentes. Con la de sanación usamos la macro. Y bueno, como realmente solo son dos personajes los afectados, pues es mejor usar sanaciones potentes a usar las sanaciones en área. Cuando el daño es menor y que hay más personas afectadas, pues entonces usaríamos las cadenas de sanación. Y la lluvia de sanación, que es muy útil sobre todo para grandes grupos. En raid de 25 jugadores, pues destaco un montón. Y ya en raid de 10, pues también es una habilidad que con ciertos voces, pues funciona maravilla. Bueno, aquí como veis, pues con las mareas vivas, la ola de sanación y la ola de sanación superior, pues nos podemos hacer todas las manos. Podemos aprovechar, si nos aburrimos, para ser un poco ofensivos y poner estos tótem de fuego o tótem de metal de fuego como he puesto. Y bueno, y así nos divertimos. Y bueno, esto puede ser también útil en algún boss de raid en el que haga falta un aumento de DPS y ahí sí que se nota. Bueno, ahora he tirado el tótem marea de mana para regenerar un poco de mana y tener que descansar menos. Pero bueno, como veis, el daño del tanque no está bajando prácticamente nada. O la atacan cinco personajes o nada, no baja la vida. Bueno, estamos limpiando ya que aquí estamos junto al último boss y parece ser que si llevamos al boss, pues se agrean estos enemigos. Y como veis, aquí sí que ha habido un DPS que se ha adelantado en pegarle. Y bueno, pues habrá que curarle con sanaciones potentes. Lo que es lo mismo con ola de sanación superior y con la macro para que sea instantáneo. Bueno, regenero un poquito de mana porque llegamos ante el boss. Es la primera vez que lo hago. Bueno, aunque este ya lo hemos matado en otras expansiones porque estas mazmorras deben de gustar mucho porque ya me las he hecho miles de veces. Entonces, bueno, ya estamos aquí preparados. Y bueno, hay que matarle a este comandante. Y bueno, la verdad es que para ser un héroe malvado quita el mundo. Estamos poniendo siempre que podemos el tótem corriente de sanación. Como quita muy poco, pues alternamos mareas vivas y ola de sanación. Y también desatar elementos que es un casting instantáneo. La verdad es que quita muy poco. Y bueno, viene ahora esta señorita a hacer la pelea un poco más entretenida. Nosotros a lo nuestro con pequeñas curaciones. Bueno, aquí lanzo la lluvia de sanación. Tampoco es necesaria, pero bueno, al final por hacer algo, ¿no? Y también para mostraros que el Shaman tiene muchas habilidades y que puede curar bastante más de lo que lo estamos haciendo aquí. Bueno, llega la parte final del boss y como es la primera vez que lo hago, pues digo, ojo, pues quizás ahora nos quitan mucho. Bueno, la verdad es que no es el caso, pero bueno, me transformo en la forma elemental que curo mucho más. Esto es para Pulse Healing cuando haya mucho daño puntual. Y nada, de repente vemos que va a morir todo. Pues lanzo también tótem de enlace de espíritu junto al tótem de marea de sanación. Y bueno, y nada, el daño la verdad es que es muy pequeño y bueno, lo único que podéis fijaros en estas habilidades que sí que os van a ser de mucha utilidad en las raids. Cuando realmente la vida va a bajar mucho y entonces nuestra curación va a subir tremendamente. Como sabréis, una de las habilidades del Shaman es que cuando aumentamos la maestría, el Shaman cura más cuanto menos sea la vida. Esto pues le hace un gran curandero cuando estamos en raids donde la vida baja mucho y le hace un curandero bastante malo cuando... O bueno, un curandero peor cuando estamos en estas mazmorras que estamos siempre manteniendo a la vida de nuestros compañeros pues al máximo prácticamente. Pero bueno, aquí ya solo me falta completar un poco la misión que no sé muy bien cómo iba. Y bueno, y eso es todo. Bueno, espero que os haya gustado la guía y que hayáis visto un poco cómo manejar al Shaman Restauración. Hay otro vídeo en el canal donde explico todo de forma más teórica que os recomiendo que veáis. Pero bueno, espero que con estos consejos no tengáis problema en curar en mazmorras heroicas, no lo vais a tener. Pero bueno, para la raids se aplicarían los mismos principios. Un saludo y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!